Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto González, asesor técnico de Panadis. Hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos muffins de vainilla con harina Delia Mix Panadis. Vamos a la preparación. Para la preparación de los muffins sabor vainilla, necesitamos los siguientes ingredientes. 1 kilo de harina Delia Mix, 7 huevos, 350 mililitros de aceite tolteca, 250 mililitros de agua y chispas de chocolate para decorar. Modo de preparación. En un caso para batir, incorporar la harina Delia Mix, 7 huevos, el agua y el aceite. Inmediatamente después, batir la mezcla por 8 minutos hasta obtener una masa homogénea. Ya lista nuestra masa, vertirla en moldes previamente engrasados y hornear a 210 grados centígrados de 12 a 15 minutos. Una vez horneados, decorar y presentar al gusto. Bueno, pues hemos terminado la preparación de nuestros muffins con harina Delia Mix Panadis. Espero les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!